En octubre se da una tendencia creciente en el número de conflictos y esto hace que nuestro índice de conflictividad, que calculamos desde el año 1995 a la Universidad Católica, haya crecido sustantivamente en relación con los primeros dos años de esta administración, de este gobierno. Se explica en el mes de septiembre por el paro general, eso sin dudas, el paro general tuvo alta adhesión, esto hace que nuestro índice global aumente y ahí se da el pico más alto. Y después en noviembre, lo que pasa, nosotros no llegamos al final de noviembre porque cerramos el informe un poquitito antes, sube sustantivamente la conflictividad en la educación, entonces esto hace que la conflictividad sectorial se dispare también, haciendo entre estos dos indicadores del mes de septiembre y octubre los momentos más altos en los que va este gobierno. Pensamos que, dado todo este conjunto de temas, rendición de cuentas, última ronda de negociación de esta administración, sumado a las reformas que te decía, y mirando también qué es lo que nosotros hacemos para pensar en qué va a pasar hacia adelante, qué pasó hacia atrás, y salvando las administraciones, son momentos en los que siempre hay conflictividad, rendición, rondas de negociación, de nuevo te decía, las reformas, y momentos en que, por ejemplo, año 1997, año 2015, año 2002, en donde la conyuntura económica, social y hasta jurídica, por cambios a las reglamentaciones, han hecho que este índice se dispare.